Presidente, ¿ha sido invitado usted como exmandatario, como ciudadano mañana a la celebración de la independencia norteamericana? Hace dos años que ya no soy invitado, simple y llanamente. No, el año pasado sí fui invitado, el año pasado sí. No estoy asistiendo porque, en primer lugar, el año pasado, ¿por qué no asistí? En primer lugar, no hay embajador. La general o coronel Heidi Fulton es un militar, un militar en un puesto diplomático y los militares saben decir, sí señor, son obedientes, no deliberantes, son apolíticos. Ella recibe órdenes del Comando Sur y dice, sí señor, y se las da al otro militar que tiene, que es Juan Orlando, que también le dice, sí señor. Entonces, no hay una embajada en Honduras para asistir a una reunión. ¿Y qué mensaje nos deja a los hondureños el no tener un representante de ese gobierno o el no haberse reunido con un presidente como usted lo hizo, lo hizo Lobo también? ¿Cuál representante? Un mensaje, un embajador de Estados Unidos en Honduras, ¿qué mensaje nos deja a esto? Y otra pregunta es, ¿por qué? ¿Y usted cómo le va a exigir a Estados Unidos que ponga el embajador que usted quiere? Si ellos van a poner el que ellos quieren. Si ellos quieren tener un militar, van a tener un militar. La pregunta es, ¿qué lectura le da que hace más de un año no hay un embajador estadounidense en la diplomacia nuestra? ¿Y qué lectura le da que después del golpe de Estado no haya sido recibido un gobernante por el gobierno norteamericano? Bueno, ahí hay dos enfoques específicamente. Primero, Estados Unidos, si no tiene un diplomático a cargo de la embajada aquí, es porque es el Comando Sur el que está a cargo del país. Es el Comando Sur. Y el Comando Sur pone un representante de ellos. Es negociado. En segundo lugar, yo no tengo nada contra Estados Unidos, absolutamente nada, ni contra su pueblo ni contra su gobierno. Me opongo radicalmente a las medidas imperialistas que le aplican a nuestro país. ¿De dónde me opongo? Yo denuncio la forma imperial en que ellos actúan. En tercero, cuando ellos ponen un militar a dirigir a Honduras, me imagino que se entiende muy bien con los militares. Y como Juan Orlando es militar, se entiende muy bien con ellos. Ella no está dirigida para entenderse con los políticos. Es que la pregunta es, ¿por qué? Quizás usted me pueda aclarar. Un presidente como usted, como Pepe Lobo, fueron a Casa Blanca, se entrevistaron con el presidente de Estados Unidos. ¿Por qué él, en 10 años que tiene, no ha sido atendido nunca por un presidente? O sea, ¿por qué Juan Orlando no le dan cita en la Sala Oval? Porque no es necesario. A mí cuando me llevaron a la Sala Oval, a mí me invitó Bush. Fue para convencerme. Estuvo tres horas en eso. Ahí están los ministros que fueron conmigo. convenciéndome que no me convenía acercarme a Hugo Chávez. Y me dijo, ¿y qué le da a usted a Hugo Chávez que no se lo puede dar los Estados Unidos? Le dio gasolina, diésel. Y me dijo, no puede darle Chávez porque Chávez no tiene eso. Chávez solo tiene petróleo. Y el propio Chávez, el vicepresidente, ahí en público le dijo, no, el presidente Zelaya tiene razón. Chávez tiene refinerías y Chávez tiene 22 mil estaciones de combustible, el CICCO se llama, aquí en Estados Unidos. Entonces dijo Bush, imagínese, ¿y por qué no me han informado de eso? O sea, le estoy diciendo hechos de historia. Eso no está en el libro que acabo de editar porque eso fue antes del golpe. Y el libro es del golpe a la fecha. Presidente, con eso concluyo. ¿Hacia dónde va el país? Una oposición política dividida, una institucionalidad concentrada en una sola persona, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué no se puede esperar si las condiciones no cambian y si la oposición política no se une? En una sociedad pueden haber crisis. Todas las sociedades del mundo tienen crisis. En una sociedad pueden haber opiniones diferentes. Todas las sociedades del mundo tienen un proceso dialéctico. En una sociedad pueden haber grandes conflictos, pero ¿quién los dirime? Entonces la pregunta de Marvin aquí es, ¿para dónde va la sociedad? Entonces yo le digo, ¿quién dirime los conflictos en una sociedad? Supuestamente hay un poder judicial para dirimirlos. Pero como aquí el poder judicial es parte de la dictadura, no los puede dirimir. Supuestamente hay un poder acusador para dirimir los problemas y para acusar, que es la Fiscalía. Pero como la Fiscalía obedece órdenes de la Presidenta, tampoco los puede dirimir. Supuestamente hay un Congreso Nacional que podría dirimir los problemas, porque ahí está la Fuerza Política. Pero como ahí hay una asociación bipartidista con una mayoría, no se pueden dirimir. Entonces, ¿qué queda? El soberano que dice la Constitución. ¿Qué queda? La insurrección. ¿Qué queda? La protesta. ¿Qué queda? La unidad del pueblo. Olvídese de esas cúpulas. Esas cúpulas tienen intereses. Esas cúpulas tienen un montón de conflictos ellos mismos. Piensen que es la voluntad popular en las calles la que va a resolver el problema de Honduras y lo va a resolver este año. ¡Gracias! ¡Gracias!